Buenas noticias para los migrantes en Estados Unidos. Mientras Trump inicia su pelea contra el marxismo, Biden firmó una orden ejecutiva para tratar de atraer el voto migrante. Esta decisión, hecha en el deseado aniversario de DACA, o sea, personas que llegaron como menores a Estados Unidos, beneficia a cónyuges de indocumentados e hijos de ciudadanos estadounidenses para solicitar la residencia permanente sin tener que salir del país. Una orden ejecutiva permite llevar a cabo las operaciones de gobierno federal de manera inmediata, sin que sea necesario pasar por el Congreso. Esta medida beneficia aproximadamente a 500 mil familias y 50 mil hijos no ciudadanos, ofreciendo protección contra la deportación y estatus legal. Los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos por lo menos 10 años y estar casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan y se celebran el 5 de noviembre del 2024. Se estima que más de 32 millones de latinos son elegibles para votar, lo que representa una parte significativa del electorado y puede influir en los resultados.